¿Qué pasa si el tiempo va después de esta canción? Y mientras la canto, pulmón, costilla, respira No hagas nada, yo me encargo, quiero que flotes Después de tantas veces que has hecho que lo logré Tus ojos son atmósfera perdida de una tierra que no conocía ¿Qué pasa si coges zapato, mochila, chompa? Y vamos a un sitio donde caiga la sombra No, no me da miedo que el sol no me escoja Para quedarme un ratito contigo a solas Tus ojos son atmósfera perdida de una tierra que no conocía Tus ojos son atmósfera perdida de una tierra que no conocía ¿Qué pasa si al zorro? ¿Quién es que está pasando? ¿Qué pasa si coges zapat Folge a un track batter ¿Qué pasa si caló 504? ¿Qué pasa si los han depression sobre el add extremo? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video